Este, igualito al Perri andaba, andaba transpersonalizado por el Perri, no sé, porque, y mira, yo pensé que era el Perri, yo iba así, pues, y pensé que era el Perri, y entonces yo, yo, yo le hablé, le hablé para el Perri, porque, porque, pues, andaba vestido tan igual que el Perri, y me, el que me quedó, y vuelvo a dudarlo, porque era un francés, que, que andaba buscando para, este, para, un lugar para, para, que, y digo que él no iba a vender, que él no, él no iba a vender comida, iba a vender toda la comida francesa, ahí, y, ¿sabes qué casa andaba a comprar? Esa, esa que está en la esquina, ahí era, perdón, los hijos de Churi, ahí, ahí, ahí sí andaba a comprar, y, pero se la daban muy cara, y, 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 y no, y no, y no le gustó, y entonces se fue para allá, o sea, a poner, pero no vendía casi nada ahí, porque estaba muy, estaba muy aparte de la, del, del, del campo, en el que estaba, no vendían nada, y se fue para, para Sacrucé y cavo, ya, 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 ya. se llama allá quizás sea para no le preguntar que Terry todavía tiene el día de la época de la canción y cuando yo le hablaba Terry fue Terry no se que era Terry y le dije yo y morimos asustando el francés este que que andaba buscando ah si era francés eran todos los perjetitos que pensaban que le compraron ya como la historia es la historia esa es la historia del francés esa es la historia del francés esa es la historia del francés si entonces la historia del francés la historia del francés que tenía Gracias por ver el video